Bueno, muy buenas tardes a todos queridos amigos y bueno nos reencontramos casi todos los días estamos haciendo vivos acompañando a todos nuestros amigos que con motivo de esta situación sanitaria muchos están en su casa con ganas de formarse y conocer un poco más de la historia de nuestra civilización de aquello a lo que pertenecemos. Hoy el tema es el santo grial está en Valencia y además el santo grial de Valencia en estos tiempos de apostasía ¿cuál es su importancia? Ahora vamos un poco al tema de la idea del santo grial el santo grial reflejaría la copa de la última cena ¿y qué es la última cena? y la última cena es la primera transustanciación del cuerpo y sangre del pan y el vino en cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro señor Jesucristo. Luego de lo cual tenemos la pasión que también está representada por los alemanes en Oberammergau y luego por supuesto Pentecostés donde nace la iglesia. Ahora el santo grial ha sido motivo de mitos, leyendas, verdades, mentiras también ¿no es cierto? Desde siempre se habló que los cruzados la han tenido, en el cine ha sido llevada se acuerdan por Indiana Jones y se dice que el Tercer Reich también estuvo buscándolo que incluso Himmler buscó en el monasterio de Montserrat la posibilidad de que estuviese ahí también Otto Rahn, un investigador del nacionalsocialismo, investigó dentro del mundo de los cátaros con el cual también se relaciona. Y por supuesto, además se junta con otras grandes reliquias la lanza Longinus, que está en el Museo de Viena, que es la lanza que Longinus que era un hombre que tenía un problema en la vista, se lo clava a Cristo para que deje de sufrir y del cuerpo de Cristo sale agua y sangre y le cura la vista. Y aparte de Longinus que era el único ahí legionario que se apiadaba un poco en el camino al Calvario recupera la vista y por supuesto se cristianiza. Pero también se dice, también están otras reliquias es el manto de la Verónica, que se pierde, que es una mujer que en el momento de la pasión ella se le acerca con un manto y le limpia el rostro de nuestro Señor Jesucristo y Cristo que le regala su rostro en el manto. Y también se une con otros tipo de elementos como puede ser la espada del rey Arturo. Por supuesto que de todas estas reliquias se han hablado muchísimos avatares que han andado por aquí o por allá. De la espada del rey Arturo, y ahora voy a decir por qué lo nombramos, se llegó a decir y se afirma todavía hoy que incluso reside en algún lugar escondido en la Argentina, con lo cual creo que si fuese real para los ingleses, entre el Gol con la mano de Maradona, encima le sacamos el gran mito artúrico, es como recuperar la Malvina más o menos. Pero, ¿dónde se encuentra el primer relato del Santo Grial? El primer relato lo vemos en el libro Perceval de Cristian de Troyes en 1181. Yo me acuerdo cuando lo leí que he pasmado por ese libro, porque uno lo había visto en películas, en anécdotas, en cuentos, pero leerlo es muy interesante. Es un libro que está sin terminar, justo tal que me sorprendió que cuando yo llego a la última página, pensé que le faltaban páginas, sino es un libro que quedó sin terminar. Entonces, ¿qué aparece ahí? Que Perceval, un caballero del rey Arturo, tiene que rescatar el Santo Grial. También se dice que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a José de Arimatea y le entrega el Santo Grial. Y ese Santo Grial además tenía la sangre de Cristo y debía cuidarlo y que él lo habría llevado a Britania. Ustedes saben que en Inglaterra también está, digamos, hay una piedra sobre la cual habría descansado José de Arimatea, que se utiliza, que se lo guarda en Escocia, pero se utiliza para la coronación del rey de Inglaterra. También aparecen otros Griales. Y aquí he notado algunos. El cáliz de Antioquía en Siria, el vaso de Antioquía en Gales y el cristal egipcio en Italia. Para hablar de todo esto, que es enorme, porque además recuerden que el Santo Grial y Perceval fueron llevados a la ópera por Wagner, la ópera Parsifal. Para hablar de todo esto lo hemos invitado a Juan Agustín Blasco Carbó, licenciado en Derecho Canónico y Ciencias Religiosas. Muy buenas tardes, Juan. O Agustín, ¿cómo prefieres que te llame? Agustín, mira, mi familia me llama Agustín, así que entre hermanos... Como el Santo de Hipona. Sí. Nada más ni nada menos. Creo que fue la primera, la primera biografía de Santos que leí fue la de San Agustín y la de San Fernando III, el Santo Rey de Castilla y León, que como verás, tengo ahí la bandera. Sí, 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 ahí la estamos viendo. Me he fijado. Bueno, Agustín, acá vos has hecho un trabajo fantástico, que es una nueva interpretación doble en árabe y hebreo de la inscripción del Santo Cáliz de Valencia. Después se logra limpiar el cáliz y se encuentra una inscripción que hace referencia directamente a Jesucristo. ¿Cómo es la historia del cáliz de Valencia? ¿Qué historia hay alrededor del cáliz de León y de esos otros cálices que han aparecido? Bueno, primero, soy hijo de Valencia, entonces he visto siempre con normalidad ir a la catedral y estar ahí lo que nosotros llamamos el Santo Cáliz. Hay que aclarar para cualquier persona que entre en internet y vea la imagen del Santo Cáliz de Valencia, que tiene dos partes unidas. La primera parte, la parte de arriba, es lo que sería una copa, copa hebrea, copa de familia rica, como otras que se pueden encontrar del siglo I en el Museo Británico. Y luego está la parte de abajo, con un color semejante, pero una piedra distinta, unida por unas atas, porque obviamente va a ser utilizado como un cáliz, no como una copa. Lo cierto es que nosotros no solo tenemos el cáliz, sino que también hemos recibido lo que se llama la tradición romana del cáliz. Como todos sabemos, Jerusalén cae, es destrozada en la revuelta del año 70, entonces ya nuestros relatos cristianos nos cuentan que el cristianismo se dispersó, evidentemente, por todos los sitios, había ya empezado, pero es fácil imaginar que el cáliz saliera, evidentemente, de Jerusalén, dirección a Roma. Hay que ponerse siempre en la perspectiva de la tradición judía, que al fin y al cabo Jesús era judío y la mentalidad de sus primeros seguidores eran judíos. Los judíos no guardan reliquias, no tienen sentido para ellos. Pero no hay que olvidar que el santo cáliz, hoy en día, cuando vas a cualquier casa judía, tienen una copa especial con la que ellos celebran los Shabbat, pero principalmente la cena de Pesad, de Pascua, que es lo que celebró Jesús aquella noche en Jerusalén, como sabemos. Entonces, no es que sea para ellos una reliquia, pero sí que saben que es una copa que se debe preservar y guardar, y de hecho pasa de generaciones. Como dicen nuestros relatos evangélicos, Jesús fue a una casa rica y utilizó esa copa, pero es fácil pensar que pasara ya de manos a los cristianos y la preservaran y se fuera hacia Roma. Lo que yo llamo la tradición romana que nos ha llegado a nosotros en Valencia es que, como sabéis, San Lorenzo Mártir, que celebramos el 10 de agosto, es julio, perdón, 10 de julio, era de origen hispano. De hecho, se dice que era de la zona de Aragón, de la Hispania romana, pero de la zona de Aragón. Entonces, si conocéis la historia, el Papa, en los primeros movimientos de las persecuciones a los cristianos, fue apresado y dejó a su día con Lorenzo, pues, digamos, las riquezas, ¿no? Las riquezas que principalmente, aunque los romanos pudieran entender que eran cosas de dinero, eran nuestras riquezas de, por lo menos nosotros pensamos que desde luego el cáliz. Cuenta la tradición que, si sabéis, cuando se le hace el proceso a Lorenzo, le preguntan ¿dónde están las reliquias? ¿dónde están las riquezas de la iglesia? Entonces, él dice, las riquezas de la iglesia son los pobres y los necesitados, ¿no? Pero se supone, o nuestra tradición cuenta, que él ya había llevado, mandado llevar el cáliz a Aragón, ¿vale? A la zona de Hispania. De hecho, aunque ahora está destrozada, hay algunas fotos, en la Basílica de San Lorenzo, en Roma, justo un poco al norte de la estación Termini, había, fue bombardeado en el 45 en la guerra, pero había un mural que representaba cómo Lorenzo daba a un legionario el cáliz para que fuera transportado a Valencia. Lo digo porque esas tradiciones, que evidentemente no podemos encontrarlas en documentos, sí que ha sido de generación en generación preservada. La copa llega a Aragón y, bueno, pues está localizado y de hecho se encuentran en muchos vestigios, incluso, pues bueno, pues en donde se guardaban, en representación en los mismos monumentos, edificios e iglesias. Hubo un recorrido en la zona norte de Aragón, en el Pirineo, porque como sabéis, a partir del siglo VIII ya los musulmanes fueron ocupando Hispania, ¿no? Lo cierto es que luego estuvo durante muchos siglos en lo que hoy en día todavía es el monasterio de San Juan de la Peña. Todo eso está luego enraizado por lo que has comentado de la leyenda de Parsifal que merece un tratamiento aparte, ¿no? Pero ahí ya existe constancia de que estaba el santo cálice en San Juan de la Peña y estuvo durante siglos hasta que, bueno, los monjes lo cedieron a la corona de Aragón, al rey, y también está comprobado, eso sí ya documentalmente, que en el siglo XV el rey, pues bueno, por las relaciones que había entonces entre la iglesia, las deudas y la monarquía y tal, lo cedió a la Catedral de Valencia, donde ha estado de forma ininterrumpida desde entonces. Esa tradición tiene mucha importancia. Repetirnos, ¿desde cuándo está en Valencia entonces? Esa fecha es muy importante. Finales de 1400, el rey lo concede y lo da por un préstamo a la Catedral de Valencia. Y ahí está desde entonces, que también hay que entender con todo lo que ha pasado en la historia nuestra. Por ejemplo, tuvo que salir a Ibiza cuando la ocupación de los franceses, los franceses, sabéis que destrozaron muchas cosas y muchas, bueno, muchos cuadros se llevaron y tal. Entonces, el santo cáliz lo transportamos a Ibiza, que no estaba ocupada todavía para protegerlo. Pero se me ocurre también la guerra civil del 36 al 39, que tuvo que salir de la Catedral y estar oculto en una casa particular de un pueblo cercano a Valencia. Muchísimas cosas llevaron los franceses. Me acuerdo que el Mariscal Stoll se robó un cuadro, o lo compró, digamos, fue robado por los franceses, que era el Descenso de Cristo de la Cruz, un cuadro famoso, que terminó en manos de Alejandro Aguado, marqués de las marismas de Guadalquivir, que vivía en Francia. Y el albacea de ese cuadro fue José de San Martín, lo cual no sabemos si él sabía o no que ese cuadro era robado, pero ese cuadro debería haber vuelto a España. No sé dónde ha terminado, pero... Pero hay muchos casos semejantes. En la Catedral de Sevilla, si no recuerdo mal, hay un murillo que creo que cortaron, y dijeron, este pozo me gusta, me cojo y me lo llevo. O sea, hay muchas cosas. Pero bueno, parte de la historia también, ¿no? Sí, lamentablemente es así. ¿Cuál es el significado de esa inscripción que se ha encontrado en el Santo Cáliz? Pues, la verdad es que mi definición surge a raíz de una llamada que yo recibí en 2016. Yo tengo ciertos conocimientos de hebreo, ciertos de árabe, y bueno, también conozco cómo se escribe el nombre de Jesús en hebreo, lo cual también merece un tratamiento aparte, porque se puede ver, eso es otro programa que puedes hacer, sobre el título Scrucis, el trozo que se conserva en la Santa Croce de Jerusalén, donde se conserva partido por la mitad, porque la tradición dice que Santa Elena dejó la mitad en Jerusalén y la mitad la trajo a Roma, y está allí y se puede ver, y está escrito, tal como dice en los Evangelios, obviamente partido, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en, tal como dice en los Evangelios, en hebreo, en griego y en latín. Con la particularidad, que sabéis todos que el hebreo se escribe de derechas a izquierdas, pero en latín, como el castellano normal, se escribe de izquierda a derecha y el griego igual. Pues en el Titulus Crucis, claro, como estaba escrito para que lo vieran las mentes que leían al revés de los judíos, lo curioso es que está escrito el griego y el latín de derecha a izquierda. Pues bien, ahora os contaré que en la descripción el nombre que aparece de Jesús, tal como yo lo interpreto, aparece con las cuatro idénticas letras que está en hebreo, que dice eso Jesús Nazareno, Yesu Aja Nazri, rey de los judíos, Meleja Yehudim, en hebreo. Sabéis que dice lo mismo en latín y en griego. Pues bien, yo recibo una llamada para ti, creo que es en latín y es Iodaeorum, creo que es la pronunciación. Es Inri. Si podéis luego... Pero está escrito completo. El Inri lo hemos puesto nosotros. No, no, no. Y de hecho los evangelios dicen que pone el texto completo. Si entráis luego en internet por curiosidad y veis, hay libros magníficos sobre el título escrito, pone exactamente lo que dice nuestro evangelio con la particularidad que yo creo que da una gran dosis de verosimilitud de que nadie hubiera pensado que el latín y el griego se iba a hacer al revés precisamente para que lo entendieran los judíos. Lo cierto es que yo recibo una llamada porque se había hecho una investigación y un profesor de diseño había lanzado la hipótesis de que pusiera una frase en hebreo, bueno, un texto en hebreo, Dios Jesús. Entonces, lo iba a presentar esta semana y me llamaron para consultar. De hecho fue mi hermana. Oye, Juan Agustín, me están diciendo que pone Dios Jesús en hebreo y me manda la foto de la inscripción que yo ya la había visto. Y yo digo, mira, mami, te están diciendo erróneo, lo que pone es Dios Jesús en árabe. Pero entonces me dice, no, no, es que me dicen que está al revés. Yo no tengo la particularidad de que soy ambidiestro y desde pequeño puedo escribir, incluso puedo escribir al mismo tiempo lo mismo hacia los dos lados. Digamos que tengo desarrollado, quizás por eso el hebreo y el árabe me han resultado más fácil. Tengo las dos visiones, digamos, desarrolladas. Total, que cuando yo entro en el trabajo de este profesor y veo que efectivamente lo que es un reflejo, me doy cuenta que pone lo mismo con mis conocimientos de hebreo, la misma en la lectura árabe directa, digamos, y en el hebreo si lo giras. ¿Vale? Esa inscripción tiene muchas peculiaridades, pero para que nos hagamos una idea, luego podéis entrar en internet y las veis, hay fotos, ¿no? Esa inscripción tiene muchas peculiaridades, pero una de ellas es que está puesta en vertical. Está puesta en vertical. ¿Qué quiere eso decir? Eso ratifica un poco lo que yo luego dije, que la intención del autor era precisamente escribir en dos lenguas. ¿Por qué? Porque si tú tienes delante la inscripción, giras un poquito la cabeza a mano izquierda, lo lees en árabe. Y si giras a mano derecha, lo lees en hebreo. Bueno, yo con esta investigación, uno de los sentimientos que tuve, la verdad es que como soy un creyente, pues creo que eso, los creyentes lo tenemos que asumir, con humildad, que me vi enfrentado a que tenía que desmontar cosas que habían establecido grandes especialistas. Y yo, con mis conocimientos medianos de hebreo y de árabe, pues estaba viendo cosas que otras personas no habían visto. ¿Por qué? Porque ellos no vieron que lo que se quería hablar era del nombre de Jesús. No sé si me explico. El árabe y el hebreo, no sé si conocéis, pero tienen unas peculiaridades que la mayor parte de las vocales no se ponen, son puntos, ¿vale? Puntos o dibujitos debajo de las letras que normalmente se omiten. Con lo cual, podéis imaginaros la cantidad de lecturas que se pueden hacer de una cosa. Entonces, las lecturas que se habían hecho de esa inscripción no tenía sentido que se pusieran en una reliquia tan importante para el cristianismo. Primero, ¿por qué se pone una cosa en árabe? Los estudios anteriores habían dicho que ponía a la más gloriosa, a la más luminosa en árabe. ¿Por qué una inscripción árabe en una reliquia tan sagrada? Bueno, si la lectura, tal y como yo ratifiqué de la hipótesis gráfica con las letras reconocidas, lo que viene a decir es Dios Jesús, Jesús Dios, evidentemente sabemos que en los lenguajes semíticos, también a veces en el inglés o en el español, se omite el verbo. Lo que viene a decir es Jesús es Dios. Claro, eso sí que tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que esa inscripción se hizo en el siglo XI-XII cuando España cristiana prácticamente era solamente un terreno en el norte. La mayor parte de la España estaba ocupada, mezclada por árabes y por judíos. Entonces, lo que está diciendo la copa es una inscripción clarísima de señores. Jesús es Dios. es, digamos, yo soy, bueno, pues soy amante del judaísmo y amante del Islam y amante de otras religiones tal y como nos lo recomienda nuestra Santa Madre Iglesia. Tampoco es porque es puro magisterio, pero hay que tener claro que, por ejemplo, con el Islam o con el judaísmo, el punto de entendimiento llega allá donde tú dices que tú crees que Jesús es Señor, Jesús es Dios. Entonces, esa inscripción tiene esa especialidad. Es una llamada, bueno, yo en el trabajo lo que vengo a decir que es lo correcto es una manifestación apologética de lo que es la base de nuestra fe. Si recordáis, lo primero que hizo el querigma de Pedro es Jesús es Señor. Se va al patio del templo y dice, sí, aquí en vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado. Jesús es Dios, es la base de nuestra fe. Es verdad que yo como creyente y ahora más cuando lo miro para atrás más me doy cuenta de que sinceramente fui dirigido e iluminado en esa investigación porque por primera vez se hablaba de una interpretación doble, de una interpretación que además dice lo mismo en las dos lenguas con ciertas peculiaridades, pero es que además se me puso delante y encontré una cosa que nadie había caído tampoco y es que cayó en mis manos una loseta, digamos, una tabla encontrada en la ciudad de Alcoyt, evidentemente todo esto era zona musulmana, sobre el sepelio de una persona en concreto con unas letras exactamente iguales a las que estaban en la inscripción, la inscripción es pequeñísima, pero en cualquier caso ampliada se ve que son las mismas letras. Esa tablilla encontrada en 2005 nadie la había relacionado ni se había dado cuenta que eran las mismas letras que el cáliz y esa tablilla los expertos la datan del siglo XI por una peculiaridad curiosa que normalmente en la fecha de fallecimiento se pone el año del fallecimiento del fallecido pero en este caso pues no se pone y entonces los especialistas saben que eso es una característica de esa inscripción cúfica del siglo XI. Claro, yo me encuentro con... Explícanos un poco explícanos también qué es el alfabeto cúfico pero sí, sí, contanos con lo que te encontraste y luego explícanos lo que es ese alfabeto. Podéis luego entrar en internet pero si más o menos habéis visto las letras en árabe y con independencia de que hay muchas bueno, muchas formas de escribir y muchas tradiciones y muchas cosas y corrientes religiosas pero si las tenéis visualizadas os recordaréis que prácticamente es muy curvo todo el árabe ¿no? Hay muchísimas entonces en estas letras y en el cúfico lo que claro como está hecho de una forma un poco rudimentaria porque son inscripciones y en el caso claro del santo cáliz están hechas de forma prácticamente con ángulos rectos ¿no? Entonces claro también es verdad y hay que decir que lo que pretendía el autor es encontrar también una lectura doble o sea es que cuesta bastante de entender que está escribiendo una persona para leer la misma lectura en dos idiomas distintos y si más o menos vemos o visualizamos el alfabeto hebreo el alfabeto hebreo sí que es mucho más rectangular es más prácticamente puede hacerse casi sin curvas ¿no? Entonces por eso esa escritura se presta a hacer esas dos lecturas ¿no? Pero volviendo un poco a la datación yo me encuentro que grandes especialistas extraordinarios estudiadores del santo cáliz habían datado en el siglo XV la unión de la copa del siglo I con el resto del cáliz y claro yo me veo con que hay unas letras prácticamente idénticas del siglo XI entonces claro yo lanzo la hipótesis que luego se han encontrado los documentos y personajes que han podido realizar la inscripción que datan del siglo XI entonces claro yo sin ser un especialista con una más básica deducción pienso si hay una lápida del siglo XI con estas letras ojo que estamos datando mal la unión del santo cáliz y luego esa parte también de la investigación fue tremendamente novedosa pero es que hay otra cosa que tiene que ver con lo que has comentado tú del Parsifal nos encontramos con toda la tradición alemana de todo lo claro que además como bien has dicho tú existe una tradición previa francesa luego los ingleses esto pues mi compañero Sergio Solsona también lo ha estudiado mucho se han apropiado mucho de toda la tradición artúrica pero ya en 1950 hay estudiosos y en la actualidad hay un estupendo libro de Michael Hesseman que dice y reconoce que efectivamente la tradición del Parsifal está claramente referenciada ni más ni menos que a nuestro cáliz bueno cuando hablo de nuestro cáliz digo al santo cáliz de Valencia ¿por qué? porque a pesar de ser una tradición que como sabéis es oral que luego se recoge por Guillaume de Provence que luego Cretien de Troyes y luego al final Wolfram von Hessembach la recoge y a pesar de que se pueden perder realidades y matices habla de un sitio geográfico donde el caballero al final consigue tener el cáliz delante y ese sitio está muy demostrado que corresponde a lo que es el monasterio de San Juan de la Peña tal y como se conocía en esa época a ver el monasterio de San Juan de la Peña es un monasterio también podéis entrar en internet o después o al mismo tiempo que hablo es muy muy particular porque es un monasterio de hecho están los primeros reyes de Aragón enterrados allí en las faldas del Pirineo totalmente metido bajo una roca inmensa ¿vale? entonces las descripciones que hace las descripciones de cómo llegar las descripciones de la sala donde estaba el cáliz todo eso corresponde con el antiguo monasterio de San Juan de la Peña evidentemente estos monasterios como el monasterio de otros sitios pues han ido ampliando pero el antiguo corresponde incluso el el caballero describe lo que era la ceremonia del Viernes Santo con el cáliz ¿vale? no hay que olvidar es un poco volviendo a lo que hablábamos antes de la tradición romana que la tradición romana el canon romano bueno esto ya es un poco de especialista de liturgia de canónico pero el canon romano porque se supone que es el que se establece en Roma cuando y donde se tiene el cáliz y eso verifica un poco la tradición de que el cáliz sale de Jerusalén y va a Roma habla de que este este famoso cáliz y reclarum cálice eso no lo dicen otras tradiciones eso no se dice en otros cánones ¿por qué? porque se supone que ellos tenían este con el que se consagraba este cáliz ¿vale? qué curiosidad que precisamente esto también es otra historia pero el canon romano se introduce en la Hispania visigoda precisamente por San Juan de la Peña ¿vale? son muchas coincidencias que no pueden ser simplemente coincidencias porque estamos hablando de un monasterio en lo alto del Pirineo y que Roma manda a un cardenal a Dere para instaurar el canon romano he de recordaros que entonces la vigencia en España era del canon mozárabe que ahora aún celebramos algunas misas pero aquí ¿no? sí, sí por ejemplo nosotros en Valencia el día de San Vicente Mártir celebramos varias misas en el rito mozárabe pero que era una importancia estratégica fundamental en el Reino de Aragón entró antes por San Juan de la Peña y en Castilla tardó mucho más porque hubo muchas reticencias del pueblo pero que y los reyes al final pues aceptaron esa presencia digamos impuesta un poco de un canon universal romano pero el canon dice pero básicamente perdón básicamente vamos por Caliz perdón el rito mozárabe es básicamente valenciano tengo entendido en menor medida entre el Aragón ¿no? yo no me atrevería a decir eso porque esto es más complejo pero bueno el mozárabe yo creo que vendría de todo lo que era la hispanía visigoda pero bueno no solamente lo que sí que estoy dando el dato es que precisamente el Reino de Aragón el rey fue el primero que cedió la entrada digamos la sustitución del canon mozárabe por por el canon romano en cualquier caso y volviendo a San Juan de la Peña y a lo que es el Parsifal curiosamente mi investigación termina con algo que a mí también me sorprendió que no se había dado cuenta nadie pero yo en ese verano en esos 20 días que también no deja de ser sorprendente que esta investigación se hiciera también así acudiendo a lo que es el Centro Español de Sindonología también podéis entrar en internet donde se trabaja especialmente lo que yo creo que es la principal reliquia del cristianismo la Sábana Santa pues en su biblioteca encontré el libro de Michael Gessemann en alemán que hablaba pues precisamente de esto lo que era que él había encontrado el santo cáliz verdadero referenciado todo con el con el texto de Parsifal y ahí en el texto caí en algo que la gente no había leído claro también es verdad que nosotros sabemos esta historia que estoy contando yo estaba recién ratificando la lectura de que ponía Jesús es Dios o Jesús Dios Jesús Dios Jesús Jesús Dios conforme lo quieras leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha pues bien en lo que es el número 470 número 25 de los versos del Parsifal el caballero dice que el cáliz tiene una inscripción o sea fijaros evidentemente aquí el problema que nos encontramos que ahora también hablaremos de esto es que como ha habido una derivación digamos esotérica de toda la leyenda al final lo que se ha producido es una diferenciación o entre el mundo creyente y la leyenda de Parsifal ¿vale? que ahora veremos que yo también considero que eso tendría que retocarse ¿no? pero lo cierto es que el caballero dice que tiene una inscripción y en alemán lo que pone el texto original es que la inscripción dice Sag seinen Namen und seinen Art su nombre y su naturaleza Art A-R-T podéis mirarlo en internet en alemán quiere decir esencia casi es un término filosófico esencia naturaleza lo que caracteriza a una persona hay que tener claro que es casi como un epitacio en realidad la inscripción lo que viene a ser es un epitacio y de hecho y de hecho el Parsifal lo que dice es que lo que tiene escrito el cáliz es un epitacio si atendemos a la a la palabra epitacio está claro que se refiere a algo que ha pertenecido a una persona fallecida o algo que se dice a favor bueno a favor o en referencia a una persona fallecida en una lápida normal lo que pone o en una esquela en un periódico pues pone tal persona padre abuelo estudioso investigador ingeniero pues bien en el Parsifal lo que dice es que el epitacio la inscripción dice su nombre y su condición he de decir que los alemanes lo han traducido como la andalagana porque claro ellos han referenciado que el nombre y la condición se refiere a el de los caballeros que están alrededor a ver todo el mundo sabe distinguir y ellos más que nadie lo que es un singular y un plural pero claro yo creo que a veces y yo también he traducido libros pues a veces un traductor se queda entre medias de ser fiel a lo que pone o intentar darle un sentido porque claro a veces las cosas no lo que está claro es que después de encontrar una inscripción y de decir que pone nombrando las letras en ave en hebreo Dios Jesús Jesús Dios está claro que coincide con el texto de Parsifal que dice su nombre y su condición antes no lo he dicho porque no he querido tampoco liar mucho pero la inscripción y la lectura Dios en hebreo y Dios en árabe tiene una peculiaridad sabéis que en hebreo el Dios nombre general lo genérico es el Betel el famoso sitio es la casa de Dios es el ¿vale? considerando que es un lenguaje semítico parecido al árabe tampoco nos puede extrañar que Dios en árabe sea Al ¿vale? Alá que es el Dios ¿no? pero curiosamente en la inscripción hebrea a Dios no se le llama con el nombre genérico de Dios ¿vale? tenemos que recordar y ellos los judíos lo saben perfectamente que ellos han recibido el nombre propio de Dios una cosa es decir Dios y otra cosa es cómo se llama si acudimos al Antiguo Testamento sabemos la escena de Moisés que insistentemente le pregunta ¿cuál es el nombre? ¿cuál es tu nombre? tiene mucha importancia porque en toda si sabéis en toda la mentalidad semítica el nombre es lo que representa la esencia de la persona y de hecho Dios siempre que se encuentra con una persona le transforma la vida y le transforma el nombre porque le transforma la esencia sabéis que Dios respondió yo soy el que soy yo soy quien soy eso tiene cuatro letras un tetragrama es el nombre propio de Dios ese texto esa forma esa palabra que solamente pronunciaba el sumo sacerdote en Yom Kippur en el templo pues nada simplemente compartiros que así como en la lectura árabe se habla de Jesús Dios y es Jesús con el digamos la transliteración en las letras árabes de cómo se pronunciaría la palabra Jesús y luego Alá y en hebreo es la abreviación del tetragramotón con dos letras que los judíos utilizan continuamente sus escritos y bueno pues es una historia bastante interesante que concluyó también con lo que yo os contaba hace unos momentos es verdad que toda la digamos toda la lectura romántica ya no tanto de bueno no sé hasta qué punto con buena o mala intención pero sí que es verdad que yo creo que se ha hecho o se ha quitado un significado completamente cristiano a toda la leyenda de Parsifal ¿vale? y os voy a poner un último ejemplo de unos textos que también encontré un poquito más arriba de lo que os he comentado en el texto en el verso 4, 6, 9 se dice que se va a dar el nombre de la esencia ¿vale? la esencia de la piedra perdón ahí te referís te referís a la obra de perdón te referís a la obra de Cristian de Troy cuando decís esos versos bueno a nosotros nos han llegado lo que yo trabajé y lo que yo he tenido delante siempre es el Parsifal todos sabemos que tienen unos antecedentes pero yo lo que invito es a acudir a los bueno en mi investigación está escrito pero acudir bueno si tomamos las traducciones castellanas ya para volverse loco porque si yo digo ya que han traducido mal en alemán imaginaos luego lo que han traducido pero bueno simplemente lo que yo vengo a decir es que si se acude a los textos lo que dice el alemán antiguo original es que se va a dar el nombre de la esencia claro estos son versos ¿no? el nombre el nombre de la esencia de la piedra y que el nombre hay una expresión en latín lapis exis ¿vale? esa tercera la expresión del nombre de la tercera persona en singular es verdad que podía referir al nombre de la piedra más que de la esencia pero lo que todos los cristianos entendemos es que y esto es muy importante yo creo que como cristiano tenemos que decir que aunque yo me sienta orgullosísimo de tener el santo cáliz en Valencia yo daría mi vida literalmente sin el más mínimo problema por defenderla hay que saber todos que cualquier consagración que se haga por el cura más pecador del universo universal en el sitio más remoto y con la copa más ingrata o menos o más austera lo verdaderamente importante del cáliz es la sangre de Cristo que contiene después de la consagración no sé si que me explico esto es como la famosa escena de quien el dedo que señala la luna y se quedan mirando al dedo no no nosotros sabemos que lo importante del cáliz evidentemente yo he tenido el cáliz delante y cada vez que lo tengo se me ponen los pelos de punta de pensar de saber que ese era el cáliz que tuvo el señor en sus manos en esos momentos tan extraordinarios evidentemente ¿no pudiste tomarlo con tus manos? ¿te permitieron tomarlo con tus manos? no, no sé bueno yo estuve presente que hay personas que evidentemente en los estudios se saca del sitio de protección y con unos guantes sí que lo han tocado ¿vale? yo lo he tenido delante yo con mucho respeto pero sí que es verdad que te impresiona pero lo que todos tenemos que saber es que una reliquia incluso esa reliquia no es comparable a la sangre de Cristo que es lo que yo vengo a decir que dice el texto la esencia el nombre de la esencia y curiosamente utiliza esencia con aquella misma palabra art que he dicho antes su nombre y su condición su nombre su esencia el nombre de la característica de la copa lo que llama es ni más ni menos que se refiere a la expresión en latín lapsis éxilis es un hablativo absoluto con carácter causal de una expresión plenamente cristiana de lo que redime a los pecadores lo que eleva a los pecadores lapsus en castellano ha pasado como un error en realidad un error es la misma traducción del griego de lo que es un pecado un pecado en latín y en griego es un error entonces ¿qué es lo que eleva? ¿qué es lo que redime a los pecadores? la sangre de Cristo las interpretaciones las traducciones esotéricas estas que yo llamo románticas del 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 pársifar lo que han venido a decir es que el nombre que se refiere es el nombre de la piedra que es lapis es estilis de las estrellas o estelis han hecho unas cosas raras para ser claros a ver si me lo puedes aclarar Agustín alguna vez me acuerdo de una persona así muy muy bagneriana no sé cómo sale la conversación del tema del santo grial y me dice no, el santo grial no es la copa de Cristo es una piedra que se le cae a Lucifer en el cielo y cae a la tierra yo me quedé pasmado pero eso se refiere con esta cosa esotérica que tienen los alemanes de Emperar de Cifal y los cátaros del chateau de Montsegur se relaciona con todo eso esa idea que me parece trombótica en ciencia yo creo que en filosofía de la ciencia una de las cosas que se te enseña es que al final lo más simple es lo que es más creíble y lo que probablemente sea más fácil más más cercano entonces buscar situaciones rocambolescas es verdad que nuestro cáliz el cáliz de Valencia también podéis acceder y yo está delante en pruebas esto también lo dice otro trozo de los de los versos el cáliz flamea o sea ¿por qué? porque es una ágata que cuando cambia la luz y se pone una luz verdaderamente parece que arda ¿no? o sea pero de ahí a que lo principal de un cáliz sea la piedra eso no es una interpretación cristiana a ver lo que está claro es que cada uno ve las cosas conforme su psicología yo veo un cáliz y si pienso en Cristo es el cáliz de Cristo otros se pensarán dirán uy que piedra más hermosa como comprenderás yo lo que reivindico a base pero ya no es que yo es que también evidentemente consulté con germanistas lo que tengo muy claro es que lo que no bueno yo se lo he puesto y de hecho mi investigación lo he traducido al inglés y se lo mando a alemanes pero imaginaros los alemanes como son de especiales que alguien les diga que su Parsifal está mal traducido mal traducido desde el alemán mal traducido ya pero claro yo lo que vengo a decir es que ellos para hacer esa interpretación esotérica han cambiado cuatro o cinco letras de la expresión que yo digo cuando lo que yo únicamente pongo es una doble i que falta porque eso evidentemente si no eres un especialista en latín pues te pierdes entonces lo que vengo a decir es que es mucho más sencillo añadir una letra que cambiar cinco y sobre todo que ojo por favor no tardamos de vista a ver si va a resultar que yo creo que es lo que pasa que la leyenda del Parsifal la mentalidad que la escribe es puramente una mentalidad cristiana porque esa es otra han habido evidentemente de mi investigación en 2016 han habido otros compañeros investigadores que han sabido coger lo que eran mis hipótesis hipótesis por llamarla de alguna forma porque está claro que el siglo XIV no era la unión de la copa sino del siglo XI entonces ya han habido ratificaciones tanto al adelanto en dos siglos de la unión de la febrería de la copa como han habido investigadores que han encontrado la expresión lapsis exilis como referencia digamos poética del santo cáliz porque es hace referencia a la primera vez que se tuvo la sangre de Cristo esto también hay que recordar es que nosotros los cristianos muchas veces asumimos cosas y no nos preguntamos si nos volvemos a la escena en aquella Jerusalén de los 30 con Jesús en la celebración de la Pascua hay que saber que los judíos están celebrando la Pascua de hecho lo que celebran ellos en la Pascua se llama Seder de Pascua la traducción sería como un protocolo como una norma como una cosa que se sigue de forma absolutamente intocable y se va una cosa a otra como nosotros en la misa para que seamos uno si el sacerdote de repente hace una cosa rara enseguida nos damos cuenta pues esto es lo mismo hay que recordar que Jesús cambia la bendición del pan que todo judío sabe y todo judío hace cada vez que come y la bendición del vino y la sustituye por las palabras que sabemos este es mi cuerpo esta es mi sangre yo tampoco caemos en la expresión evidentemente no nos han llegado los evangelios en hebreo nos han llegado ya traducidos pero está claro que Jesús lo que dice es esto es mi cuerpo esta es mi sangre ahí ya te lo crees no te lo crees lo que tú quieras pero Jesús no dice esto es como si fuera no está hablando esto lo que le llama la transsignificación de los modernistas o de los protestantes bueno evidentemente es una falacia ¿cómo es la bendición judía? ¿la conoces Agustín? sí bendito ellos tienen varias que empiezan igual bendito sea Dios rey del universo nosotros los cristianos también utilizamos eso en algunas partes de la misa y luego ella dice que nos dio el fruto de la vid para poder beber o que nos dio el pan de la tierra que recordando que significa larsis exilis que lo dijiste hace un rato en latín lapsis exilis lapsis ya digo es una derivación una conjugación de lapsus ¿vale? lapsus que es un pecado un pecador la derivación es lapsis no es ni más ni menos que los pecadores exilis es un hablativo absoluto que con la expresión es una es una realidad poética que estás describiendo una cosa importantísima por sus efectos lo que se llama un hablativo absoluto causal ¿con qué sentido? con referirte o digamos sustituir la expresión sangre de Cristo por sus efectos que es lo que a nosotros nos importa ¿por qué? porque redime a los pecadores exilis el verbo exilio que parece que sea otra cosa estamos hablando de recuperar elevar es el nombre o sea lo que hace la sangre larsis exilis sería elevar al pecador ¿qué es lo que redime a los pecadores? la sangre de Cristo es lo que hace el santo Cális claro o sea lo que te está viniendo a decir señores sí el santo Cális es fundamental pero la esencia del santo Cális lo que alimenta esto releer un poco este es el el verso 469 del Parsifal claro con la traducción que nos ha llegado castellano de una mal traducción en alemán ¿vale? pero lo que viene a decir es que la esencia del santo Cális del Cális es la sangre de Cristo ¿vale? lógico porque lo importante es la sangre de Cristo que nos eleva a los pecadores que es lo que nos transforma teológicamente los cristianos hemos perdido mucho pero es muy impresionante considerar que la teología medieval del siglo XII tenía clarísimo que lo importante era la sangre de Cristo y por algo que a veces los cristianos olvidamos que es lo que verdaderamente redime la sangre del Cordero es lo que redime esto por cierto sin ponerme en plan muy místico el mal lo tiene clarísimo el mal tiene clarísimo que lo que venció al mal es la sangre derramada de Cristo de ahí es notorio digamos los ataques a la Eucaristía en todo el mundo e incluso por aquellos malos sacerdotes que han infiltrado a la iglesia siempre es el ataque a la Eucaristía no es otra cosa el golpe es ahí o a la Virgen María son los dos lugares donde más se golpea como como queriendo destruir la civilización en esos lugares ¿no es cierto? bueno lo cierto es que para nosotros a ver es difícil de expresar pero todos sabemos yo mismo se lo decía ayer a mi mujer se lo decía porque estamos viviendo en unas épocas raras igual yo soy un poco mero dramático pero yo le dije con mucha claridad nuestra iglesia se basa en la sangre de los bueno desde luego la sangre del Señor por empezar que no es poco y después la han seguido muchos nosotros en España en una historia reciente en muchísimos sitios ¿vale? entonces yo le venía a decir que nadie se piense o tú no te pienses que si a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dicen que reniegue de mi fe o que pisotee la Eucaristía pues va a ser que no o sea ¿por qué no? bueno por eso por eso el color rojo el púrpura y los obispos monseñores o incluso los zapatos papales es para recordarles que su autoridad se asienta sobre la sangre de millones de mártires porque el cristianismo no solo fue persiguiendo los tres primeros siglos y la gran matanza del dioclesiano hoy y en el siglo XX han muerto decenas de millones de cristianos en Ucrania en Armenia hoy se calcula que hay más de 200 o 250 millones de cristianos que son persiguidos en distintas partes del mundo no hablar de China ¿no es cierto? donde hay buena parte pero en Camboya murieron 6 millones de católicos en Vietnam otro tanto en Corea también han muerto muchísimo no se sabe cuántos ahí ¿no es cierto? en África es impresionante entonces este es un es el tema central ¿no es cierto? si me persiguieron a mí ¿por qué no me van a persiguir a ustedes? dice nuestro señor y en el fondo es curioso cuando vos ves por ejemplo el juicio de nuestro señor el juicio de nuestro señor fue analizado por juristas y dice que en realidad no hay no hay un elemento concreto por el cual juzgarlo y condenarlo es simplemente porque se me va la gana de otra historia y es un símbolo interesante por lo que estamos viendo hoy con una persecución que se ve donde se permite la apertura de casinos pero no de iglesias por ejemplo eso lo estamos viendo hoy en el siglo XXI ¿cierto? de todas formas yo haría una llamada una llamada a la conciencia de que no solamente es para los sacerdotes o los purpurados es que yo creo que todos los cristianos tenemos que ser conscientes de que podemos ser llamados al martirio en cualquier momento por una razón muy simple porque yo creo que primero somos llamados al martirio en muchas pequeñas cosas continuamente ¿no? pero digamos que si se nos pide el martirio de la vida ya no es porque Cristo necesite que yo le reconozca hoy mismo el evangelio es si no tengo mal entendido aquel que me reconociera delante de los hombres yo lo reconoceré ya no es tanto eso es que yo es que es el mismo sentimiento de Cristo si tú estás queriendo dar una vida nueva una dignidad nueva una realidad nueva al resto de los hermanos humanos si yo renuncio al poder de la Eucaristía públicamente estoy en mi opinión renunciando a lo que es la vida para el resto de mis hermanos ya no es que ni Dios necesite que yo haga un test no es que yo no puedo negar lo que es la luz lo que es la vida porque estaría negando la misericordia al resto de los hermanos ¿no? pero en fin yo eso sí vivimos unos momentos especiales pero es que bueno pues a mí me viene mucho a la cabeza esa frase de Pablo de esforzaos por tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús y entonces yo creo que lo que está claro es que a Jesús bueno esto también lo dice César Luis pero o estaba totalmente loco pero loco tan loco que fue a la cruz incluso insistió en no tomar ninguna droga para que estar consciente hasta el último momento por eso que él defendía o al final tiene razón o quería tener razón en todo lo que decía que él venía a dar una dignidad y una realidad y una vida nueva al resto de de sus hermanos humanos del resto de los hombres podemos entonces hacer una fuerte división entre el Perseval de Cristian de Troy del 1181 con el Parsifal Wagnerianos y son dos mundos distintos podemos decir ¿no? son dos conceptos distintos no, no, no está a ver todo está yo no soy un especialista en nada de lo que he hablado lo que sí que es verdad yo siempre pienso que son dones que el señor te da de ver todo esto que hemos estado hablando imaginaos como yo me siento corrigiendo a grandes especialistas ¿no? pero es verdad que a veces una mirada humilde una mirada alejada una mirada simple en las pequeñas cosas pues te da una visión completa los especialistas saben saben que el Parsifal se basa en los previos que hemos hablado Cristian de Troy y Guillot de Provence y en cualquier caso está incluso está estudiado pero es que es posible que ese personaje estuviera en Castilla en una boda en el siglo XII que estamos hablando siglo XI siglo XII ese es el tiempo del que estamos hablando entonces todo eso está estudiado no es que esté estudiado por españoles está estudiado por alemanes está estudiado por franceses y lo que vienen a decir es lo que estoy diciendo yo lo que pasa es que evidentemente ¿cómo mueves tú toda la la simbología alemana? pero está ahí y algún día algún alemán lo moverá porque yo creo que ellos también tienen pero por eso lo que te pregunto lo que me gustaría que digamos vos has definido muy bien el Percival de de Cristian de Troy se refiere a la Copa de la Última Cena pero ¿a qué se refiere el Percival alemán y a qué se referían los cátaros con el santo grial? si nos puedes hacer esas diferencias la verdad es que los cátaros no conozco la historia pero también he de decir me da la sensación porque en el libro de Sergio Solsona precisamente hablando un compañero mío investigador sobre todos estos temas que incluso viene a demostrar que la leyenda artúrica es copiada del Parsifal o sea con otros personajes lo que viene a decir es que hay una tradición europea que luego evidentemente las monarquías las corrientes las culturas la quieren hacer suya la quieren tal por su propio interés de demostrar la importancia de un linaje de una corona y en realidad no es que haya diferencias ahora vuelvo a lo del principio por favor que la gente se piense en retomar una lectura cristiana básica de la intención del caballero que nos dejemos de cosas esotéricas los cátaros pues a saber cuál es la historia pero yo me gustaría que se estudiara porque al final nos llegan las cosas como hemos hablado por Indiana Jones y nos faltan las o no quiero yo que la visión de los cátaros a saber lo que le han echado la culpa a los cátaros y a saber la lectura que han hecho los cátaros de cosas que igual no tenían nada que ver entonces a veces hay que tener un rigor porque estás asumiendo cosas por ejemplo es que eso pasa mucho bueno es que si era un carpintero como sale en la película de Indiana que sea una copa de madera primero esa es otra cosa que también tengo que añadir hay unos recientes estudios de la doctora Ana María Macé con la que se está haciendo un trabajo extraordinario en España promocionando el camino del santo Grial desde el Pirineo desde San Juan de la Peña diferentes sitios para llegar a Valencia en el que se demuestra una copa de madera no puede ser utilizada ni por los judíos ni tampoco por nosotros los cristianos para hacer la consagración nuestra cristiana y para ellos para las celebraciones sagradas porque tiene que ser un material que no absorba nada vale entonces es verdad que nosotros hemos visto cálices de madera pero cálices barnizados cálices protegidos lo cierto es que como sabemos la familia y la casa donde el señor celebró su última cena era una familia rica la zona de Sion en Jerusalén todo el mundo sabe que es la zona donde estaba probablemente incluso Pilatos desde luego el palacio de Herodes es la zona alta de la ciudad la zona rica la casa tenía dos plantas y era inmensa porque para estar todos cenando 14 o 15 personas evidentemente la copa no era una copa de una vida pero a veces nos llegan las simbologías y eso es lo que llama la atención nuestra copa lo que está claro es que la parte de arriba que es la que consideramos que estuvo en manos del señor es idéntica a otras copas muy caras porque es de una piedra de ágata para que os hagáis una idea hecha cuenco hecha un cuenco a base de ir erosionando y que en algunas partes poniendo una luz se transparenta es que es maravillosa es una pieza muy especial de una familia muy rica y lo que está claro es que es del siglo I de aquella zona de la zona oriental yo la he visto en fotos y uno no se cansa de verla porque es como un bellísimo paisaje uno ve en Santo Cali y es cierto como vos decís un sacerdote humilde bien ordenado su misa es tan válida tal vez como esa y un sacerdote bien ordenado es tan sacerdote como San Pedro pero la idea de ver aquella copa en la que se hizo la primera transustanciación evidentemente si una persona va con el cuerpo y el alma preparados yo creo que una vez puedo ir a Valencia pero me confieso hoy con todos los sacramentos y habiendo rezado porque creo que uno percibe mucho más el sentido espiritual de ese objeto ¿cierto? bueno que ir simplemente como turista si uno lo ve como turista ve una hermosa copa pero creo que el alma se debe preparar para eso también sí lo que pasa es que también es bueno investigar las primeras investigaciones precisamente los hizo un arzobispo en los años 60 porque es bueno estar informado lo que sí que es verdad es que tú has hecho una lista de otras copas ¿no? y es verdad que si uno uniera todos los trozos de cruz que hay pues sacaríamos un navío entonces al final este tipo de historias lo que genera es un digamos una desafectación pero lo cierto es que nuestra copa yo creo que es la que más sostenida está históricamente o sea me refiero históricamente es una pieza del siglo I que no pueden decir las otras además está sostenida por una tradición claro una tradición una tradición no está sostenida en documentos en el siglo II III IV como podemos comprender pero la tradición está ahí es permanente rastreando los lugares que hay vestigios y que además es verdad esto ya es una cosa personal pero cuando te pones delante solamente imaginando ya no fijaros yo es que creo que al final hay que hablar también al ser humano normal pero lo que nadie puede discutir es que el mensaje de Jesús era amor amor y amor y por eso este señor murió tú hablabas antes del juicio entonces pues tener un elemento de una persona que ha sido capaz de dar su vida como la dio o sea con la crucifixión que la tuvo el delante con la significación o la pretensión o la intención de cambiar el mundo haciendo eso pues es muy gordo entonces lo que hablabas del juicio a mí me ha llamado la atención yo también soy licenciado en derecho mi primera licenciatura y se me ha quedado mi perspectiva jurídica en todo hay que recordar que el sanedrín bueno el sanedrín para empezar estaba situado justo debajo del santo santorum en el templo fijaros fijaros el sanedrín teóricamente no se podía convocar por la noche con lo cual el juicio de Jesús ya de por esas es inválido vale por lo demás y tal como bien has dicho tú y lo narran los evangelios a Jesús le viene a decir a ver habla y él dice bueno tenéis los testigos en la ley procesada judía estaba clarísimo que necesitaban dos testigos para incriminarlo no encontraron ninguno que verdaderamente dijera algo para incriminarlo para matarlo como querían vale entonces si recordamos la escena al final Jesús es tan fiel en todo que solamente responde y por eso lo matan cuando se le pone delante el sumo sacerdote que no es ni más ni menos que la representación de lo que es la alianza de Dios con el pueblo de Israel la primera alianza la alianza y le dice en nombre del Dios vivo te conjuro eres tú el Mesías si Jesús hubiera dicho no sé no hubiera muerto es al Jesús él cuando entonces a pesar de que haya sido convocado por la noche y que sea procesalmente inasumible injusto es entonces la fidelidad de Jesús llega hasta entonces si soy yo y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del padre eso es lo que fue su condena su condena tal tal si él pero él estaba respondiendo al representante de la alianza de Dios con el pueblo de Israel y vos me decías que para los judíos no hay reliquias pero digamos el arca de la alianza que creo que no se encontró nunca ¿no sería una reliquia de ellos? para ellos lo que vengo a decir lo que quiero decir es que bueno esto también pasa un poco con el mundo protestante hay cosas que culturalmente a ver yo uno tiene que asumir ¿no? yo por ejemplo considero que ha habido muchos excesos también con las reliquias pero todos sabemos que una reliquia pues para el mundo católico significa mucho yo soy el primero que he estado y beso y he ido a San Francisco a San Antonio tal pero hay que reconocer que lo importante es una realidad espiritual de seguimiento de Cristo entonces bueno pues yo creo que el mundo judío lo que no se presta es a estas cosas simplemente he dicho el dato de la importancia de una copa porque cualquier persona que tenga amigos judíos sabe que en la vitrina principal de la casa tienen su copa de la celebración de las del Shabbat y del Pesaj entonces no es que sea y las Hanukkah digamos toda esa simbología típica que ellos tienen para cada celebración ¿no es cierto? los candelabros todo eso es muy intento pero no son no son reliquias no son reliquias claro no son reliquias son cosas que ellos guardan bueno de hecho yo que he traducido y he trabajado historias bueno historias personales de judíos en una época nazi lo que guardan son las cosas de sus antepasados evidentemente el candelabro del abuelo la copa del abuelo porque es que es lógico que a ver si yo tuviera una copa principal y es la de mi abuelo pues se va heredando pero en fin también es importante releer todos nuestros evangelios con la perspectiva judía que al fin y al cabo es la la que se vivía y la que Jesús vivía vos sabés que en este momento te están escuchando más de 100 personas 112 en este momento 117 en algún momento y me quedé pensando en otras reliquias y bueno además del arca de la alianza que nos encontró el arca de noé que según algunos arqueólogos se han encontrado restos en el monte Alarat ¿cierto? eso es interesante y también me quedé pensando en el santo sudario el santo sudario que está en Turín si mal no recuerdo ¿cierto? si y se ha hecho toda una prueba es que ese tema eso también merece y yo también te puedo remitir a a Jorge Manuel Rodríguez que es quien dirige el centro de español de sintonología hay una cosa que tampoco es muy conocida bueno sabéis que se han hecho pruebas del carbono que dicen que tal a ver hay una cosa que los cristianos no caemos el derecho procesal romano no permitía la crucifixión adherida a la flagelación ¿vale? a un hombre flagelado el castigo era tan tremendo que prácticamente se quedaba sin poder moverse el resto de su vida ¿no? entonces que hubiera un crucificado que además había sido flagelado eso es rarísimo pero si además llevaba unas coronas de espinas que no deja de ser cosas estrambóticas nosotros pues lo tenemos asimilado pero eso es como si yo digo que en un partido del Real Madrid aparece uno del Barça es que no sé perdona por la la semejanza es que no son cosas nosotros lo hemos oído como la historia de nuestro evangelio pero que a un crucificado le pongan una corona de espinas pues eso es lo que dice el sudario pero si es que además añades bueno yo es que están muchas charlas no está claro ni se sabe ni hoy en día se sabe cómo se ha hecho la imagen de la persona esa parece ser que lo que hay es que la tela de lino está quemada como un movimiento energético que emanara de la persona en sí la graduación de la imagen está hecha de la distancia de la luz original del cuerpo emitida sobre el lino pero además el lino con granos de polen con el lino del siglo primero hombre son unas cosas luego hay una cosa que probablemente tampoco se conoce bueno eso también es todo el protocolo del enterramiento de los judíos pero es que al final la historia que se ganaron los evangelios pese a ser bastante sorprendente es lo más fácil es que sea la cierta y os voy a comentar un detalle está demostrado que la sábana santa de Turín encaja con las manchas de sangre con lo que llamamos el santo sudario de Oviedo y os explico para los judíos la sangre es parte del cuerpo ¿vale? es parte del alma de la persona y tenía que ser todo limpiado con un protocolo especial y como todos sabéis la sangre de un muerto pues que era sagrado generaba en fin a los crucificados para bajarlos como tenían el pecho los pulmones encharcados al mover la cabeza y al caerse delante tiraban por la nariz muchos líquidos y mucha sangre por eso se les ponía lo que era un sudario que era pues bueno pues tapándoles la cara y un lazo eso es lo que se conserva extendido en la catedral de Oviedo y encaja perfectamente en las manchas con lo que es la sábana santa que para mí es la reliquia más grande del cristianismo porque realmente ahí tenemos el rostro de nuestro señor vamos yo no tengo la más mínima duda de la verosimilitud que han hecho pruebas del carbono 14 porque sale el siglo mira yo no sé cómo han hecho las pruebas del carbono 14 pero estoy convencido que dentro de no sé cuánto tiempo se demostrará algo pero lo que está claro es que la ciencia actual no tiene explicación de cómo esa imagen está reflejada y que encaja bueno algunos algunos han planteado que la prueba de carbono 14 que se hizo sobre la sábana santa es altamente inexacta porque dice que la única manera que hacerlo habría que hacerlo sobre toda la sábana y se le dio una parte entonces dice el margen de riesgo de error es hasta de 1500 o 2000 años porque se han hecho prueba de calca claro que la diferencia dice que hay pruebas que se han tomado piezas egipcias de 1000 años antes de cristo pero se les ha hecho sobre una pequeña parte y dio 1000 años después de cristo entonces dice el margen de error es enorme entonces no dice que no no sirve es una pieza que ha sido tan manipulada a pesar de que ahora ha recorrido han habido incendios pero ya no es eso lo que vengo a decir es que nuestros evangelios que al fin y al cabo más allá de un evangelio que tú oyes en la iglesia y que puedes comprar en una librería lo que está claro es que las primeras copias de los evangelios sabemos que están escritas pues no sé 15 20 años el evangelio de marcos después de la narración o sea de la crucifixión luego mateo posterior juan posterior pero en cualquier caso lo que está claro es que lo que se describe en la crucifixión lo tenemos dentro de la tabla santa lo que pase bueno hubo unos forense creo que un forense de la universidad de Chicago me acuerdo de haber visto un documental hace muchísimos años que él hace sobre una fotografía hace un análisis completo de las heridas y él va explicando incluso lo dice muy asépticamente como científico dice perdón este hombre este cuerpo dice pasó esto y él hace una descripción de las heridas que se pudieron hacer con los elementos de tortura de aquel momento y dice y este cuerpo de alguna manera desprendió una imagen desprendió energía sobre la tela que es lo que los cristianos llaman resurrección termina diciendo este científico dice que la única manera es que ese cuerpo haya desprendido tal energía que haya fotografiado su cuerpo sobre la tela que además se ve en realidad está negativo o sea uno ve una mancha cuando se sacó una foto y se vio negativo se descubrió con lo que habían encontrado fue en realidad sorpresivo porque la gente lo veía como algo manchado algunos tenían una ahora yo tengo entendido tengo entendido no estoy seguro que esa sábana santa se puso entre dos telas y que esas telas se copiaron porque además yo tengo entendido que el rey Felipe II como homenaje a la primera ciudad dentro de las tierras del río La Plata que es la ciudad de Santiago del Estero y es como madre ciudad es más antigua que Buenos Aires de hecho es hasta una suerte de prosapia tener raíces en el antiguo Santiago del Estero ciudad que fue colonizada por adelantados muy importantes que tenían sangre real se sospecha que entre los santiagueños hay gente que tiene sangre del circampeador o de Carlomagno es una ciudad curiosísima Felipe II le regaló una de las copias de la Santa Sábana y está en la catedral de Santiago del Estero y creo que en este momento hay gente de Santiago del Estero que te está escuchando en este momento como hay gente de España de México de Perú que te están escuchando y agradeciendo esta entrevista también hay gente de Valencia de Colombia gente de Valencia que dice tienen que venir a Valencia gente de Madrid y dice que Santa Catalina de Emerick habla de tres sábanas santas es decir que dos aparentemente se habrían copiado y que algunas la habrían guardado los domínicos me dicen acá gente de Santiago del Estero los franciscanos y los jesuitas en fin pero no sería extrañar que Dios si pudo dejar que su hijo se fotografíe una vez permitir repetir el milagro ¿no es cierto? es decir yo me dedico a la historia y cuando vos analizás hechos históricos hay hechos que no tienen explicación sin la intervención divina acá debería haber ocurrido tal cosa e inmediatamente bajo ninguna explicación posible se dieron vuelta a la historia desde victorias cristianas que eran derrotas seguras por ejemplo eso se ha visto muchísimo o conversiones impresionantes o San Francisco convirtiendo al sultán aquí uno dice bueno pero cómo pudo ocurrir y ocurrieron ¿no es cierto? España después de ocho siglos de ocupación islámica y volvió a ser la España de Santiago Apóstol y después y después de esa 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 perínsula que había sido dominada por el Moro y que había sufrido tanto no solo se recuperó sino que en el año de su reconstrucción 1492 además le dan al mundo una gran tecnología que es la gramática de Antonio Nebrija y además dan medio planeta más al cristianismo y bueno eso si uno hoy es gobernante de un país y quiere planificar esas cosas es casi imposible porque estamos hablando de obras ciclópeas donde están más en la mano de Dios que de los hombres ¿no es cierto? bueno eso lo vemos nosotros que somos creyentes yo coincido exactamente es más pienso que precisamente esta mañana lo hablaba con mi mujer a España creo que se nos está vapuleando o golpeando en nuestra fe porque no nos damos cuenta que con independencia de lo que se hiciera bien, mal o regular lo que está claro es que toda Hispanoamérica es un ha sido un es un bastión de fe tremendo ¿no? pero bueno volviendo un poco al tema de la sábana santa hay otro detalleta que tampoco hemos caído y es que no es ni más ni menos que la lanzada del costado a ver a los crucificados nadie es que no les hace como se narra en el evangelio la lanzada se manda a hacer porque está empezando a caer el viernes vienen tormentas o viene lo que fuera pero querían cerciorarse de que ya estaba muerto el crucificado Jesús a los otros les rompen las piernas porque están todavía vivos pero a él como ya está muerto simplemente se aseguran con la lanzada eso también está entonces estamos hablando de un crucificado que no es un crucificado normal que lleva una flagelación totalmente anormal en el proceso romano que lleva una corona de espinas y que lleva una lanzada en el costado entonces bueno y luego a fin detalles lo que comentábamos del rostro sí que hay una tesis doctoral de Jorge Manuel Rodríguez que os he comentado antes que precisamente hace un seguimiento de todo lo que son copias de la imagen verdadera de Cristo a raíz de lo que era la sábana santa parece ser que se guardaba antiguamente en el oriente en el imperio romano oriental y de ahí vienen las primeras copias del rostro de Cristo simplemente mostrando el rostro sabéis que se monta está doblada de forma y protegida pero lo único que tú te ves en un lienzo en una caja es el rostro del Señor y de ahí sí que evidentemente hay una copia del rostro hecho por supuestamente San Lucas está el vero rostro en Alicante la santa faz pero el origen sería ese bueno es un tema que eso da también para un programa aparte seguro acá nos recuerdan que la piedra que está bajo el trono del rey de Escocia luego lleva a Inglaterra para las coronaciones es la almohada de Jacob cierto no me acordaba a quien había pertenecido vos sabés que los argentinos que obviamente bueno como por ser hijos de vosotros nos llevamos mal con los ingleses no porque lo querramos porque después los ingleses cuando se jubilan se van a vivir a España y muchos han sentado sus reales también en la Argentina es cierto digamos ellos se buscan los problemas no es que uno no los quiera creer sino que a ellos les gusta tienen ese problemita de quedarse con lo ajeno se robaron yo siempre recuerdo se robaron hasta la historia de Pocahontas no es cierto y si vos decís que le robaron la historia la historia de Percival parece ser que se la robaron a los alemanes parece que no dejan nada bueno el mismo idioma inglés nace en la isla de Inck en el norte de la antigua Germania pero bueno más allá de eso también ha dado grandes santos como santo Tomás Moro santo Tomás Beck hombres que llegaban a la santidad por el martirio pero este hay cosas curiosas que nos pasan vos sabés que hay toda una leyenda que habla de un grial que habría llegado a la Patagonia de manos de los templarios por supuesto que sobre esas cosas se tienen un montón de leyendas que son muy lindas pero simplemente no quería dejar de contarte que entre las leyendas que le gustan hacer algunos arqueólogos o pseudo arqueólogos a veces yo dudo un poco de la seriedad de sus arqueólogos están de que el santo grial estuvo o está escondido en la Argentina y la espada del rey Arturo también y también un bastón real en algún lugar de la Sierra de Córdoba este lo tomamos como una anécdota simpática graciosa aunque algunos lo creen a ciencia cierta simplemente decimos que fantástico este sería un golpe así a los ingleses porque les dolería en el alma pero bueno a mí me alegra que el santo grial no esté en manos inglesas y que esté en manos españoles eso realmente a mí me hace muy feliz porque si está custodiado por la madre patria puedo dormir tranquilo y la copa de Cristo está en buenas manos Patricio me gustaría por lo que has comentado Argentina eso es un ejemplo de cómo las diferentes culturas las diferentes naciones hacen suyos a su manera y lo relocalizan y lo rehistorian una tradición en un lugar propio yo si me si me permites por lo que hablábamos de la madre patria y al final lo que es la importancia del santo cáliz yo creo que estamos en un momento si me permites un minuto donde aquí en Argentina los creyentes de cualquier sitio en este momento de la bueno la pandemia también donde parece que se nos está sacudiendo muchas de las cosas que son tranquilidad paz seguridad bueno que retomemos un poco lo que debió ser los sentimientos de aquel judío que para nosotros es Jesús y es Dios en esa cena de Pascua en esa entrega en esa entrega de su vida de su carne de su sangre de todo él para que todo fuera distinto yo creo que tenemos que ponernos en esa situación porque los cristianos pensamos y creemos que por la entrega de Jesús ya está todo vencido entonces en estos momentos de tantas sacudidas creo que estaría bien que nos colocáramos en esos sentimientos del Señor de por qué hizo lo que hizo y acogernos a ello porque eso es victoria segura eso es lo que quería decir que nos sirviera que nos sirva a ver la copa es extraordinaria tenerla en Valencia pero lo que el Señor nos legó que es el testamento espiritual el derecho que tenemos los pecadores a ser elevados como hijos de Dios por su entrega eso es lo que yo creo que no debemos nunca renunciar se ponga como se ponga la historia ¿qué te iba a decir? me quedé pensando lo siguiente esta copa de alguna manera fue también revalidada por dos papas Juan Pablo II celebró una misa con este cáliz y Benedicto XVI también creo que Bergoglio no lo utilizó nunca creo que tampoco visitó España me parece Francisco no ha visitado España a ver todos sabemos que su visión un poco de su de su de su camino de su testimonio es un poco ir a las periferias y a mí personalmente me parece estupendo porque España ha sido visitada muchas veces por los papas entonces bueno es verdad que no he tenido ocasión yo sí que puedo contaros la anécdota de Benedicto XVI que me contaron me lo contó la persona directamente involucrada que le dijeron oficie con este cáliz y él bueno encaja con su psicología temerosa decir pero cómo voy a oficiar con un cáliz del siglo I con el que se supone que lo hizo entonces le dijeron bueno es que Juan Pablo II ya lo hizo entonces aquel dijo ah bueno el papa nuestro Benedicto XVI dijo pues sin problemas oficio yo también con él pero bueno Francisco todos rezamos por el papa y venga bueno si bien yo tuve la ocasión de encontrarme con él este noviembre pasado en Roma en una audiencia y bueno todos sabemos que rezamos bueno pues por nuestros pastores porque verdaderamente el peso de las decisiones debe ser complicado pero bueno en cualquier caso sabiendo un poco lo que he dicho antes que la iglesia somos todos la iglesia que mucha gente que no cree en Dios la iglesia que va a ver es a Agustín a Patricio a mi mujer y es ahí donde la iglesia se la juega codo a codo ayudando a los demás y sobre todo a los más necesitados acá nos recuerda Pablo González que la Virgen María hizo la bilocación de la aparición de Zaragoza la primera aparición de la Virgen en el año 40 y cuando España se amplió a América la Virgen visitó a los nuevos españoles en Guadalupe bueno tengo entendido que de alguna manera este ella se le aparece a Santiago ¿no? en el Pilar ¿no? en España todavía existe la tradición de a los muchos todavía la mantenemos de a los hijos pequeños pasarlos por el Pilar de Zaragoza porque realmente es un centro espiritual para la persona de Zaragoza que ha escrito eso hay cartas de Roma ya en el siglo XII apoyando lo que es la Basílica del Pilar y la tradición lo que cuenta efectivamente es eso que la Virgen se le apareció ante el desasosiego de Santiago de decir bueno es que aquí no voy a convertir a nadie la idea y de hecho celebramos hace poco la Virgen del Pilar es que la Virgen le dijo no tengas problema porque aquí no van a faltar nunca creyentes y bueno ahí está el Pilar la Basílica recomiendo que se visite está también dos bombas que se lanzaron en la guerra en la Basílica y que no explotaron y están ahí colgadas y bueno pues nuestra fe es la que es efectivamente tal y como has narrado tú está detrás de de muchas historias increíbles de muchas batallas las navas de Toloso la batalla de Lepanto y de tantas apariciones de la Virgen en pequeñas imágenes que aparecieron después de que se fueran los musulmanes escondidas en campanas en fin la historia de España está llena de esas historias lo más importante es que no sé por qué se está queriendo olvidar o se está pretendiendo borrar pero lo cierto es que yo estoy convencido que eso no no es posible acá nos recuerda a Pablo Romano que es de Santiago del Estero que Francisco de Aguirre si mal no recuerdo es el adelantado que llega a Santiago era descendiente de Alfonso el Sabio y por consiguiente de Carlos Magno y también descendiente de Mahoma si la gente sabe que esta provincia recuerda muchísimo sus tradiciones y además tanto de Santiago del Estero como de la provincia de Mendoza de la Argentina todavía se celebra la fecha patria ancestral que es el 25 de julio día de Santiago Apóstol esa es una fecha yo incluso escribí un artículo una fecha patria olvidada el 25 de julio que además es el día en que nace Santiago de Linears que es aquel hombre valiente francés que defiende el río de la Plata de las invasiones inglesas y que lo es fiel a España por ser fiel a la cristiandad o sea Agustín que en realidad nuestra separación de España fue una separación forzada organizada por los ingleses y por traficantes y contrabandistas criollos que traicionaron a España pero en realidad el pueblo en sí permaneció fiel al rey incluso los indios formaban ejércitos en defensa del rey pero gracias a que queda todavía parte de ese espíritu en algunas provincias todavía se celebra 25 de julio día de Santiago Apóstol que yo creo que debe ser junto con el 12 de octubre dos fechas comunes de toda la hispanidad yo creo que tendríamos que ser 600-700 millones de hispanos incluyendo a los hermanos de Filipinas y del sur de Estados Unidos deberíamos estar celebrando el 25 de julio Santiago Apóstol y 12 de octubre aquel día en que llega el cristianismo a América después también nos recuerdan que la bandera de la provincia tiene la Cruz de Santiago es cierto y eso nos llena de felicidad ¿qué te iba a decir? bueno sería fantástico que acá nos dicen que esta crisis sanitaria nos traiga conversiones de otros y la vuelta a la fe de muchos hay por ahí una viñeta donde el diablo le dice a Dios viste te dice cerrar las iglesias y dice no no abrir una iglesia en cada casa ¿cierto? entonces bueno Dios quiera que tengamos una recuperación de la fe en todo el mundo cristiano y bueno Dios me permita alguna vez visitar Valencia ver el santo grial y uno prepararse espiritualmente para verlo ¿cierto? porque es como decir bueno voy a ir a tierra santa voy a ver el lugar del nacimiento de Cristo pero preparate espiritualmente hay que rezar el rosario el santo el via crucis los sacramentos porque eso prepara al espíritu entonces cuando uno encuentra ese lugar adquiere más gracias santificantes y no simplemente turismo turismo uno puede ver el santo grial en google imágenes ¿cierto? pero la cuestión es verlo como corresponde con la espiritualidad adecuada Agustín ¿hay algo más que nos quieras comentar? bueno sí yo creo que también es importante porque para que no yo estuve estas navidades tuve el privilegio de volver a tierra santa con mi hija pequeña los mayores ya había llevado son experiencias espirituales para dar gracias a Dios pero tampoco podemos perder el norte de donde está verdaderamente Cristo que tiene ya hemos hablado de ello una presencia real en la Eucaristía pero luego hay otra presencia que tampoco podemos dejar de olvidar que no es ni más ni menos que la que se narra en Mateos 25 con el juicio final es una escena muy graciosa como tantas de Jesús que cuenta que ni siquiera los buenos o los malos dicen pero cuando te hicimos esto señor ni los malos lo sabían ni los buenos sabían cuando lo habían hecho y el otro cuando lo habían dejado hacer y Jesús les dice cada vez que estuve enfermo cada vez que estaba en la cárcel cada vez que tal lo hicisteis conmigo entonces bueno es hermoso hablar de las reliquias pero yo creo que es todavía más gordo el ser conscientes de lo que se nos llama a lo que hablábamos antes de por qué Cristo entregó su sangre para que nosotros viviéramos de otra manera y si verdaderamente creemos que están en los necesitados en la vecina de al lado en la persona pues bueno saber que él está ahí y que además si acudimos a ellos a los sufrientes nosotros estamos siendo Cristo para ellos pues la jugada es perfecta porque Cristo está en quien acude a ayudar y Cristo está en quien es ayudado entonces que no nos olvidemos de lo que más importante es hacer o luchar para que el reino de Dios que es por lo que murió Jesús se haga realidad en nuestra vida cada día y en nuestra historia aquí en Argentina y allá donde se nos parte esa es la grandeza de la fe claro te cuento para creo que sería para orgullo de vos como español que en este momento vos sé que hay unos 600 lugares en el mundo a donde todavía no llegó el cristianismo yo no sabía eso me parecía insólito y hay todo un relevamiento 600 pequeños lugares y hay sacerdotes que decidieron vamos a ir a esos lugares a cumplir con el mandato de Isabela Católica esos sacerdotes para orgullo tuyo son argentinos y es más uno de ellos ni siquiera tiene sangre española tiene sangre inglesa apellido inglés dijo yo voy a llevar el mandato de Isabela Católica patrona de la cristiandad y la hispanidad y mi primera reina de América es muy gracioso verlo porque su aspecto físico su apellido es típicamente británico y él es un gran hispanista el padre Halton que lo recordamos porque se ha ido a lugares insólitos en Asia a llevar el evangelio y lo ha logrado con bastante éxito y también te quería decir que bueno esta es la civilización esto es lo que somos y una cosa más ni otra como decía Mendes Pelayo espada luz de Trento martillo de herejes espada de Roma cuna de San Ignacio estas son nuestras glorias y no otras el día que las perdamos volveremos a los reinos de Taifas entonces y un poco es lo que nos ha pasado nosotros lamentablemente en Argentina y en América hemos olvidado hemos dejado en parte buena parte de nuestra tradición pero también a su vez lugares como México Colombia Perú también Argentina y Chile están floreciendo numerosos intelectuales hispanistas que están tratando de recuperar también los estoy encontrando ahora en Uruguay en Bolivia en Paraguay en Ecuador un movimiento fuertísimo en Puerto Rico entonces estamos viendo que esto es lo que éramos García Márquez decía algún día volverán los españoles no lo decía con un sentido imperial lo decía se refería al sentido de la identidad o volvemos a tener nuestra identidad o terminaremos desapareciendo la única manera de existir los pueblos no necesitan revoluciones necesitan restauraciones ¿no es cierto? San Pío X hablaba omni instaurar en Cristo y te quiero cerrar con un y primero agradecerte muchísimo este tiempo que nos has dado has dado más de 90 minutos de tu vida para que muchas personas en distintas partes de Hispanoamérica y del mundo hispanohablante porque hay gente que se está comunicando de habla española de distintos lugares de Europa incluso que no es España o sea tenemos seguidores argentinos españoles uruguayos en Francia en Alemania en algunos lugares de África quiero cerrarte con una frase que la he dicho 100 veces pero no me canso porque creo que es motivo de orgullo para los españoles en la guerra de Malvinas nosotros fuimos a recuperarla con el nombre de Operación Rosario y la pusimos bajo la invocación de la Virgen del Rosario y ese espíritu religioso fue el espíritu que le permitió a muchísimos hombres luchar bajo circunstancias muy difíciles los aviadores argentinos se lanzaban de cabezas contra los buques ingleses para partirlos y gritando el nombre y vivando a la Virgen de Loreto y el teniente Néstor Esteves oficial de la compañía de comandos un soldado de élite que para que sus soldados heridos se retirasen se quedó solo defendiendo una trinchera fue herido en varias oportunidades hasta que muere en carta a su padre antes de morir le dice papá gracias por hacerme argentino católico y de sangre española esto es lo que somos somos hijos de santo grial de la sábana santa del manto de verónica y de todas aquellas cosas que simbolizan lo que significan es decir la sangre de Cristo por nosotros el haber redimido al mundo y el haberle dado al ser humano un sentido a la vida que el mundo pagano no le otorgaba por ser cristianos tenemos un sentido de vivir Agustín te agradezco muchísimo este tiempo con nosotros he disfrutado muchísima esta entrevista y bueno algún día espero poder darte un abrazo en tierras hispánicas estás invitado todo el mundo que quiera venir a Valencia y que el Señor nos permita pues dar nuestra vida pero realmente para aquello que genera vida eterna que es seguir sus pasos y dar nuestra vida por los demás muchísimas gracias Agustín te saludo aquí desde la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires tierra heredera de Isabel la Católica y que este año en 2020 cumplimos 500 años en que se celebró por primera vez la Santa Misa el 1 de abril de 1520 Domingo de Ramos y la expedición de Hernando de Magallanes en la Bahía San Julián un fuerte abrazo para vos muchísimas gracias un saludo a toda España y a todos los amigos de todo el oro hispánico y hispanohablante que nos han seguido hoy y a todos les pido que partan este video que se suscriban al canal y le inviten a sus amigos a suscribirse y nos sigan acompañando un fuerte abrazo y muchísimas gracias Agustín Blasco por habernos acompañado Agustín Juan Agustín Blasco Carbó licenciado en Ciencias Religiosas y Derecho Canónico por habernos dado esta magnífica explicación sobre el Santo Grial de Valencia un fuerte abrazo hasta pronto igualmente muchas gracias a todos y unidos en la oración en el servicio gracias gracias